¡Suscríbete al canal! 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 No me he saltado de mierda. No me he saltado de mierda que no... Que no puedo hacer frente ni a esto. ¡El pobre Spiro! Otra de las putadas del juego es la cámara. Que como ya estoy jugando en emulador, pues el juego... Obviamente... Mando no tengo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que tengo que estar haciéndolo con el teclado. Y... Para moverme normal, guay. Pero para las cámaras y tal, tengo que usar otras teclas, además de salto y todo eso. Y... No sé por qué me van a pagar estos pequeños tirones. Tal vez es porque acabo de reiniciar el juego. Pongo que no es el PC. Y puede que todavía esté en modo autismo el PC hasta que se ponga chachi. Ah... Modo autismo, sí. Así lo voy a llamar. Aquí no... Es imposible perder gemas. O sea... Son las que son. No hay más. Concretamente... Vale. Concretamente son 100 en este mundo. que repetimos también, no es un mundo es la base las conchas moradas esas, por llamarlo de alguna forma suelen, no tienen una vida extra para Spiro, así que es muy recomendable pillarla en este primer vídeo vamos a hacer tanto el 100% de este mundo como el 100% del primero de los milimundos bueno, el 100% de caza artesanos y luego el 100% de los milimundos escatado Argus bonito fogonazo, hazlo otra vez el jefe de artesanos está atravesando un portal dentro de la boca del dragón pero todavía no estás preparado Spiro antes debes terminar otra tierra de artesanos teblajes joder, le voy a comer aparte bonito fogonazo, hazlo otra vez oh dios presca, presca, presca que no te escapas ruan que no te escapas ruan no me va a ser al 100% no, al 120% porque le saqué el fin ayer rescatado ¿dónde está Nastinork? le prenderé fuego mantente alerta Spiro te queda mucho por aprender ¿sabes lo que está haciendo la neumélula que te sigue? se llama Spavix y te ayuda y te protege no la pierdas de vista y verás lo que quiero decir Dios mío es mucho mejor o sea, si les da igual el doblaje yo lo jugaré en inglés si, pues aquí no, creo que una vez si aquí deberían estar ya todas las demás que nos faltan tomás hey Spiro pulsa dos veces el botón de salto para volar y no tengas miedo ¿miedo? ¿de qué? de caerte de altas cimas de montañas de caer en picados sobre glaciares prehistóricos ah, de eso los cuatro dragones de artesanos pillados me está doliendo la cabeza solo de escuchar el doblaje mentira pero casi hay malos aquí ah, menos que me devuelvan mis putas gemas Spark también se encarga de de recuperar las gemitas que vayan soltando a los malos además de ser también como nuestro o sea tiene varios toques Spiro tiene varios toques antes de morir definitivamente y esos toques los vamos a ir viendo con el color en el que está Spark lo que es dorado azul verde y luego ya el siguiente toque morimos nos faltan nueve gemas en este mundo bueno en esta zona mejor dicho ahora aquí nos vamos a pasar nos vamos a quedar cortos o nos vamos a pasar en algún salchito nos vamos a pasar nos vamos a pasar un salchito todo por favor no nos vamos a pasar cámara no No, no me cedo, perdón, no me cedo con todo esto todavía al 100% de teclado, no sé qué hace cada tecla, que bueno, ocurren estas cositas. A ver, entonces la E es una cámara, bueno, la E yo la tengo configurado para que sea la E, solo es una, pues sale, 100% de artesanos, como podemos ver aquí, casa, artesanos, 100, 100 de 100. Y 4 de 4, y con eso llevamos un 2% del juego. Pues ahora vamos a ir al primer minimundo del juego, que es este de aquí, que es Colina de Piedra. Entrando en Colina de Piedra. Total de joyas que creo que no sirven para absolutamente nada. Igual se pueden comprar dragones o algo por el estilo luego con esto. Bueno, este como es uno de los primeros mundos, no son grandes ni difíciles ni nada, no os preocupéis. Aunque este es cachorro porque tiene una cosa que no recordaba, que me han pasado muchos años. Cuando liberas a un dragón o te subes en una de sus plataformas, guardas tu progreso. Te puede servir si te metes en problemas, que no quiere decir que te tengas que meter en problemas, Spiro. Esa es una de sus espacios. ¡No! Esto solo se puede ser reventar en desplazos. Esta es la zona bien completada. Vamos a dar un par que trabaja. No te... no te vengas arriba, carnerito. Este nivel es pequeñísimo. Es muy pequeño. Lo que no entiendo es por qué se ven, no lo sé. Lo de que... que se vea como si fuera un antón o algo por el destino. No tengo ni futuro. A ver, rescatando Astor. Cuando hayas liberado a todos los dragones, atraviesa ese torbillo, o como se llame. Te llevará de vuelta artesanos. Pero antes, déjame contarte una historia. No, gracias. Adiós. Venga, vete a tomar tu culo viejo loco. Muy grande espiro ahí. Bueno, aquí es el primer secreto del juego. Jaja, hay una zona. Hay una zona. Había una zona. Y la llave. La llave. ¿Vale? Todavía no vamos a volver, obviamente. Todavía quedan cosas que hacer. Más en concreto, una zona más entera. Y un pozo que hay aquí. Donde está el otro dragón. Y un cofre donde... Bueno, un cofre. Una caja fuerte por usar la llave que acabamos de pillar, precisamente. ¿Qué hay dentro? Pero, ¿cuál es el mismo tema de mierda? Calma. Rescatado Gaby. Observa la libélula, Espiro. Su color indica su energía. Cuando come mariposas, se pone fuerte. Como yo. Oh, claro. O sea, el dragón grande come mariposas y por eso está puertote. Entiendo. ENTIENDO. Vale, la última zona que nos queda es esta de aquí, que no es pequeña. Eso que habéis escuchado ya, 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 ya. Es algo que está por arriba. Ahora lo veremos. Tío de las varas. Ojo, cuidado. Espera. Aquí tenemos 144. Son 200, recordat. La putada de este juego es que... Puede haber momentos en los que te dejes 1, una gema. Y no tengas ni puta idea de dónde está. Es cuando te puede entrar el coma etílico. El coma etílico cerebral. Y varios más. Pueden ser mil comas Creo que me he visto un cofre o algo Si ahí había uno Ahora subimos Arriba estará el último dragón de esta zona Y ahora podemos subirnos a esa forma ahí del fondo Spiro, amigo mío ¿Qué tal si te doy un consejo sobre vuelo? ¡Sí, ya! Para volar más tiempo pulsa el botón X En lo más alto del salto E intenta pulsar el botón triángulo Para dejarte caer en la mitad del vuelo Eh, entiendo Eh, entiendo No No, no, no Pues eso, me parece muy curioso Que haya como una zona extra más aquí Que es esta de aquí Y que por aquí ya no puede seguir Porque es como una barrera Pero me parece muy curioso eso Que haya estas partes en el mapa Que son como fuera del mapa Si no, si no eres un poco zorro Te las dejas de lado Ya, ya me equivocado deガeta No, 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 no Estos tíos son ladrones Más concretamente han robado los huevos de dragones Derrotado el puerco ladrón de mierda Y un huevo de dragón que pillamos No siempre suele haber uno en cada nivel No sé si esto... Bueno, no sé si los marcaban Además, como veis, no hay... No tiene por qué haber un huevo en cada nivel del juego Son limitados Pero son importantes Bueno, todo es importante para el 100% de este juego Ojalá es con cuidado, Scar Si nos caemos, muerte Muerte por Kiki Mira, por ejemplo, esta de aquí suelta puede ser La que nos vuelva locos Por no saber dónde putamente está 166 Por aquí también hay 190 92 94 96 98 Dime que la última está aquí, por favor Ojalá es que la última está aquí, por favor, la última está aquí Pues nos faltan dos entonces ¿Y dónde están? Pues... No lo sé Pueden estar en cualquier parte Y ahora ese es el problema real de esto Que no sé dónde están Yo creo que deberían estar por algún lado de esto de aquí Por alguna parte Ya lo veis Pues ahora he completado 200 200 de 200 Y 4 de 4 Perfecto Ya solo nos queda volver a casa Y he completado Salto y volvemos a casa Colina de piedra terminada Los siguientes vídeos probablemente haré o uno o dos niveles No estoy muy seguro Depende de lo grande que salga uno de esos niveles Y otra cosa Estos no vuelven a soltar gemas Pero te soltan estas cositas ¿Qué ocurre cuando con... O sea A ver si... Mira, también te soltan vida a veces Al igual me parece una chetada gordísima Pero bueno Como veis ya la cabeza de Spears se va rellenando A medida que vas pillando mierdas de esto Se van rellenando Creo No estoy muy seguro Pero creo que cuando la rellenas del todo Serán otra vida más Vamos a guardar Guardar fuego Guardando Y nada más Lo vamos a dejar aquí Primer vídeo de Spears terminado Espero que os guste Porque a mí es un juego que yo ya digo Me... Me trae recuerdos de niñez bastante grandes Y nada más Como veis 6% completado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!